Buenos días, queridos patitos. Estamos aquí, a la estación de autobuses, para hablar de un proyecto que se quedó en el tintero dentro de la ciudad de Santander. Ciertamente, y ni lo témpore, todo el mundo era rico, y los perros se ataban con longaniza, y ciertamente las ciudades querían un futuro brillante, un futuro en donde todo el mundo tuviera de todo, y tuvieran transporte público, como en Parla, como en Jaén, tuvieran sus tranvías, sus estaciones de metro, y tuvieran todo lo que las grandes ciudades de Europa tenían desde el siglo XIX. Fuera Praga, fuera Nueva York, Chicago, y otras, como Londres, pues evidentemente había esa cierta necesidad, de nuevo rico, de tratar de establecer el unizonte del mañana, con estaciones de tren, de metro, como decía, estas nuevas grandezas, para incorporarse a las grandes ciudades. Ciertamente, hablamos ayer de la alta velocidad, que también tenía su corazón también en Santander, aquí cerca, en las estaciones, ya sea en la de Adif y en la de Renfe, en la de Febe, y en la de las medias distancias o largas distancias. Evidentemente, tenemos esa realidad, pero también adintra, dentro de cada ciudad, había esa idea de meter el tranvía y el metro. El suburbano, la forma de tratar de ganar espacio para la ciudad con un aprovechamiento en superficie para el desplazamiento, en principio, con coches, que no, es el futuro. El futuro es otro, es transporte colectivo, lo cual ciertamente para algunos será algo satánico, irresponsable. Pero más irresponsable es hacer un proyecto de plan sectorial de transporte para 2007-2013, con la idea de que el crecimiento que había sufrido el Estado español, es decir, España, desde el año 96 en adelante. Lo cual es curioso, el cortoplacismo y la forma que escueta de ver las cosas, como es el que ahora está un partido, entonces las cosas van bien, porque el otro es malvado con la economía, y la economía es necesaria para generar sinergias para tener riqueza que repartir. Y en España se saca de los impuestos, se mete la hucha, como si fuera una caja negra, y ahí pues tenemos esa realidad en donde el dinero, supuestamente, como dijo aquella ministra y vicepresidenta, el dinero público no es de nadie. Y entonces se puede hacer cualquier cosa. Claro, tenemos este proyecto que fue al ducto, pero es bonito recordarlo y bien interesante para la memoria de las buenas gentes que pagan sus impuestos en Santander y en Cantabria, ¿eh? Ciertamente. Porque uno de los elementos intrínsecos sería aquí, en la plaza de las estaciones, estación de autobuses y estaciones de ferrocarril allí enfrente. Colocan ciertamente este plan que fue presentado en 2006, antes del estallamiento de la burbuja, que fue técnicamente en 2008, a pesar de que, evidentemente, la gente se olvida de un pequeño detalle como fue que el debate de vicepresidentes, bueno, más que vicepresidentes, de los encargados de economía, de los números dos, de los dos espadas, de el Pedro Solves y Manuel Pizarro, Manuel Pizarro, por el Partido Popular, que fue un debate interesante, en tanto en cuanto luego cuando, en noviembre y diciembre del 2011, el señor Mariano Rajoy, no por victoria propia, sino por demérito, porque el PSOE se desplomó 3 millones de votos y el PP obtuvo más o menos los mismos votos que en 2008, pues cuando sucede eso, el señor Rajoy dice, yo no sabía nada, no tenía ni idea de cómo estaba la economía y es simplemente interesante mirar por detrás en lo que sucedió en ese debate económico de 2008, entre Pedro Solves y el señor Manuel Pizarro, para saber que sí, tenían información, sí, podían saber perfectamente por dónde iban las grandes líneas, porque lo que acusó el señor Manuel Pizarro en ese debate 2008 es lo que acabó siendo importante para las presupisiones presupuestarias de 2011-2012, a pesar de que retrasó la presentación de esos presupuestos de 2012, 3 meses, por las elecciones andaluzas, que presuntamente tenían que ganar, y ganó Garenas Boca Negra, pero no lo suficiente porque esos 50 escaños del Partido Popular no fueron suficientes con los 47 del Partido Socialista, que sumaron los votos de Izquierda Unida y el Partido Socialista se mantuvo, José Antonio Griñán fue el presidente de la comunidad andaluza. Pero ciertamente tenemos aquí una realidad bien interesante, en donde antes de la crisis se creía que iba a haber dinero expuerta, sí, tenemos esa realidad en la que iba a haber un metro en Santander y tranvía, lo cual es interesante porque mi querida mujer me recuerda que hubo tranvía en Santander, eso es más razonable. Hubo, por ejemplo, Milwais ha recuperado para 2002, ya había unas líneas en funcionamiento, en 2003 se amplió y ahora hay una especie de idea de anillo tranviario en la zona entre, bueno, en este momento, en este momento, tras la ampliación última, va desde la zona de la Casilla, por parte de la calle Autonomía, va en dirección a Sabino Arana, luego baja por la calle Euskalduna, no calle Euskalduna, no, palacio Euskalduna, en dirección a Zubiarte, va por Uribitarte, en dirección a la plaza Pío Baroja, y luego baja hacia La Riega, y antes llegaba a Bolueta, sí, a Churi, luego Bolueta, sí, y luego, bueno, pues ampliará hacia la zona de Zorrozaure, y tal vez acabe alcanzando Hurtado de la Mézaga y bajando por ahí en dirección a la plaza de Abando. Pero ciertamente, esa recuperación que se dio en Bilbao, en Santander todavía no se ha dado porque, en principio, en Bilbao se dio seis años antes de la crisis, y en Santander se iba a hacer para el plan sectorial de 2007-2013. Lo cual me recuerda un pequeño detalle, y es importante, porque lo humano es importante, porque cuando solicité un servidor en 2010, información sobre ese plan de transportes, cuando tuve la idea de que era importante investigar acerca de la ciudad de tu mujer, pues envié información para conocimiento, es decir, la pregunta para que quería conocer cuál era el contenido de ese plan de transporte, lo pedí a los tres grupos municipales que había entonces, popular, socialista y regionalista. Solamente uno respondió, uno solo, el regionalista. Con lo cual, ciertamente, ahí se ganaron mi corazón y mi estima, el Partido Regionalista de Cantabria, en su grupo municipal de Santander. Pero ciertamente, es importante tener en cuenta que el tranvía puede ser razonable, porque, bueno, por ejemplo, también Vitoria ha tenido un impacto importante en el tranvía, que se está ampliando, en la zona Zavalgana, y los diferentes barrios, alburúa, a la hora de estructurar esa ciudad, que también tiene un componente interesante, en tanto en cuanto es, en parte, marisma, recordando la hermandad de las marismas, que en el siglo XV vertebraban Santander, Onda Rivi, Vitoria también, que la destrozaron en el año 1490. Aquí cerca está la calle Lealtán, que también tenemos un vídeo acerca de eso, respecto a la batalla que se dio ahí al lado, cerca de la Catedral de Santander, respecto a esa relación, un poco liga jansiánica, que tenía la hermandad de las marismas, en esta zona norpeninsular. Pero ciertamente, digamos que, horadar debajo de esta ciudad, sobre todo en esta zona, es algo costosísimo, muy complicado, y por lo tanto, difícil de llevar, sobre todo cuando hay restricciones presupuestarias. Y por lo tanto, ciertamente, un tranvía es algo más fácil de llevar. Y por lo tanto, ciertamente, cuando tenemos esta realidad de un proyecto de metro y tranvía en Santander, había hasta cinco posibles líneas, futuras líneas de metro Santander. Iban a ser dos líneas de metro, lo cual es interesante. Iba a ser una línea de metro que iba a vertebrar desde la zona del Sardinero, la zona donde está el campo de fútbol. Iba a pasar por la Universidad de Cantabria, iba a llegar aquí, a la plaza de las estaciones, como nodo de intercambio. Porque, como decimos, aquí está la estación de autobuses, y ahí hay dos estaciones ferroviarias, con lo cual, poner aquí el centro, podía tener su lógica. Y habría una segunda línea de metro, lo cual ciertamente es curioso, porque hay dos líneas que salen de aquí. Una es la de cercanías, y que va en dirección también hacia Nueva Montaña, y a través de ahí también va en dirección a Astillero, y a través de ahí va en dirección hacia Balmaceda, conectando lo que es la transversalidad del País Vasco con Cantabria, con Asturias y con Galicia, y que está en esa estación de FEB de ahí. Pues una segunda línea, la línea 2 de metro de Santander, iba a salir de las estaciones, iba a ir en dirección a Camargo, e iba a terminar en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, lo cual ciertamente habría puesto en mayor proximidad el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en conexión, no ya con el aeropuerto que hay, justo aquí, aquí al lado, aquí hay una marquesina de autobuses que conectan con Parayas, el aeropuerto se ve Balleste, con lo cual ciertamente, esa hipótesis de metro, segunda línea, la línea 2 de metro de Santander, habría llegado hasta aquí, la gente habría hecho transbordo en el aeropuerto, con el autobús aquí, para Parayas, o habría venido de Parayas, habría cogido aquí el metro, la unidad de metro, en dirección a Cabárceno, no sabemos qué tiempos habría tenido, qué inmunidades, cómo habría sido, qué paradas intermedias, en principio aparece una en Camargo, probablemente en Maliaño, como núcleo poblacional más importante, la localidad vecina de Camargo, pero bueno, aquí tenemos también líneas de tramvía, líneas de tramvía, que habría tenido una proximidad, también con esta parada de la zona de las estaciones, como es esa, entre el Hospital Marrques de Valdecilla, y Puerto Chico, zona de San Martín, probablemente, en donde está la zona de visualización de los cielos, está el Palacio de Festivales, habría conectado estas dos zonas, lo cual ciertamente tendría su impacto, pero esta línea de color amarillo, la línea 1 sería color púrpura, azul púrpura, la otra sería rojo, la línea 2 de metro, la línea 3, que sería de tramvía, sería color amarillo, y digamos que la línea 4 de tramvía, de color naranja, en parte nutriría parte del trayecto de la línea 1 de metro, porque iría desde la zona del Sardinero, en superficie, en dirección a la Universidad de Cantabria, y conectaría el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el PCT-CAN, lo que ciertamente nos debe llevar al hecho de que, a veces, hay un cierto gasto inútil de dinero, el llamado despilfarro, porque frente del PCT-CAN hay un puente al prao, a la nada, en donde hay que recordar un pequeño detalle, porque a veces el Partido Popular tiene dificultades, a la hora de gestionar las administraciones, a pesar de que también lo tiene el Partido Socialista, en la idea de que cuando, por ejemplo, en el Tajo Segura, trasvase, pues tenemos esa realidad en donde, bueno, pues, con gobierno de Joan Lerma, y con gobierno del señor Bono, en La Mancha, y Felipe González, es decir, en los últimos años, 95 y 96, había importantes conflictos, entre el gobierno de Valencia, el gobierno de La Mancha, y el gobierno de España, por el trasvase, pero luego lo habrá también, entre el gobierno de Cospedal, de La Mancha, Partido Popular, el señor Alberto Cabra, en el gobierno de Valencia, y el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, aún habiendo gobiernos del mismo signo, lo mismo que también Álvaro del Manzano, con Gallardón, Esperanza Aguirre, con Gallardón, en posiciones distintas, en principio, Álvaro de Manzano era alcalde de Madrid, y el señor Gallardón era el presidente de la comunidad, y luego fue al revés, Esperanza Aguirre, presidente de la comunidad, y Gallardón como alcalde, y aún así había sus problemas de gestión de lo público. Pues aquí algo parecido, porque, en teoría, lo que luego fue llevado por Emilio Botín, que fue llevado a Solares, pues, como es el centro, el cerebro tecnológico, el cerebro de conocimiento del Banco Santander, pues, en teoría iba a estar en ese otro lado, enfrente del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el PCT-CAN, y, digamos que, un endioseamiento del señor de la Serna, hizo que no pudiera hacerse que dentro de la ciudad de Santander, estuviera ese cerebro del conocimiento, y, por suerte, Emilio Botín, quería mucho a su tierra, quería mucho a Cantabria, y quería establecerse dentro del territorio de la comunidad, lo cual no es obice para decir que no, la siguiente generación no está dentro de esas coordenadas, y Ana Patricia tiene una mentalidad mucho más abierta y mundana, porque, en ese momento, bueno, estaba en Londres, con una forma de exilio, que luego también fue ejecutada, porque, bueno, son diversas cosas que suceden en la vida de los humanos, pero, bueno, ciertamente tenemos esta realidad, en la que, por suerte, el centro de conocimiento del Banco Santander, se llevó a la zona de Solares, aquí cerca, pero, existe, como resto, ese puente, desde el PCT, al Prao, a la nada, para recordarnos, que, a veces, los políticos meten la cuchara en demasía, y, eso acaba teniendo repercusión a la ciudadanía, por eso, es interesante decir que, esta línea 4 de tranvía, colisionando, en parte, con la realidad, de esa línea de metro, la línea 1, habría tenido cierto despilfarro, en una ciudad que, como decimos, tiene unas restricciones presupuestarias, porque, al fin y al cabo, es una ciudad, de, unos 170.000 habitantes, capital, de una comunidad, de medio millón de habitantes, una de las más pequeñas, del Estado español, y, por lo tanto, ciertamente, no estamos hablando, ni de Parla, ni de Jaén, ni de Málaga, ni de Cádiz, ni de Sevilla, que han tenido, también, sus impactos, a la hora de tener metro, tranvía, ni tampoco la vecina Bilbao, a la hora de, generar, estas sinergias, en donde, el transporte público, colectivo, que es lo importante, porque el futuro, es transporte público, colectivo, pues, evidentemente, con, estas, ideas, de cuando, el dinero, sobraba, estaba expuertas, y, parecía que era, posible hacer, cualquier cosa, y tío Gilito, moraba, en el, ministerio, de economía y hacienda, pues, con esa idea, que también, era, que, papá por o verá, el dinero, fluirá, un poco, como tenía la mentalidad, un cierto, exalcalde, de esta ciudad, y que luego, fue presidente de la comunidad, un tal Juan Ormachea Cazón, que en paz descanse, pues, que, bueno, las comunidades gastan, luego, el estado, ya, repondrá, no, 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 evidentemente, no se entiende muy bien, el modelo de financiación, de las comunidades, del régimen común, y esto, implica bastante, a la hora del gasto, cuando, evidentemente, hay que ingresar, para gastar, pero, quien ingresa, es de alguien distinto, al que gasta, y por lo tanto, se dan estas difunciones, y, bueno, yo quiero ser rico, yo quiero tenerlo todo, yo quiero tener metro, quiero tener tranvía, pero, ciertamente, no se puede tener todo, y, por eso, al final, ha acabado derivando en otras cosas, que ya veremos mañana, respecto a esta idea, de que, evidentemente, no es posible hacer un metro, porque, el tema de las dificultades de la horadación, no es posible hacer tranvía, porque, tampoco se ha querido hacer, y, también, evidentemente, porque la gestión del suelo, a pesar de que, hay añadidos, es un poco como Vitoria, en el que, se han ido añadiendo, también en Bilbao, hasta el año 83, en el que se produjeron desanexiones, como la zona del Chorierri, se han ido agregando, por ejemplo, Peña Castillo, que está en dirección para allí, aún tiene, en dos lugares, usted está saliendo de Peña Castillo, usted está entrando en Santander, usted está saliendo de Santander, está entrando en Peña Castillo, a pesar de que es un barrio, dentro de la ciudad de Santander, pero, ciertamente, estas cosas, son parte del legado, en el que, en esta península, porque no solamente la Magdalena, es una península, la ciudad de Santander, en su conjunto, es una península, respecto al territorio de Cantabria, el arco de la bahía, pues, evidentemente, tenemos esta realidad, en donde, el suelo es escaso, porque, hay, una zona pegada, a la mar, adosada, como es la ciudad, más o menos vieja, aquí tenemos, la calle Cádiz, el inicio del incendio, en Andaluz, en 1941, pero, ciertamente, hay zonas, por ejemplo, cercanas a la catedral, cercanas, porque están, encanadas, al mar, y ni lo tempore, la zona exterior, de la catedral, era la zona, costera, con lo que, ciertamente, ha habido rellenos, en la calle, de Calvo Sotelo, se llamaba, Inilo Tempore, de la Ribera, con lo que, ciertamente, aquí, espacio hay poco, y, hay una ladera, que, vemos ahí, como es la zona, del parlamento, y toda esta zona, en donde, pues, evidentemente, hay, un logo, después de, de la loma, hay, lo que es el valle, donde están los castros, donde está, el parque, Las Llamas, y luego está, lo llamado, Cueto, aunque los más modernos, hablan de Valdenoja, y, en ese valle, es donde están, en inicio, los campos de sport, del Sardinero, y luego está, el parque Las Llamas, y, más atrás, es donde está, la zona de la Lisal, y, la zona, del Pc Tecán, con lo cual, ciertamente, es una orografía, complicada, y una zona de dispersión, que, seguramente, habría ameritado, algo más, que lo que ha acabado, volviendo a tener, única y exclusivamente, como es el sistema del TUS, el sistema de autobuses, pero, ya llegaremos a, como se trató de subsanar, el hecho de, la realidad fracasada, del tren, metro, del tranvía, para tratar de, derivar, en una realidad, distinta, en donde, la memoria del trollebus, podía estar, encima de la mesa, pero, al final, todo aquello, de manera, un poco chapucera, dando un guando, también, la presencia, de España, en 2014, en cierta, ciudad de Brasil, donde, había, este sistema, del que, quisieron copiar, pues, también, fue una estancia, un tanto chapucera, y, en ese caso, el final, de Vicente del Bosque, como seleccionador nacional, pero, ciertamente, eso será mañana, y, ahora, estamos, para terminar, el ámbito, del proyecto, de Metro, tranvía, de Santander, un proyecto, que, como decía, fue presentado, en noviembre de 2006, iba a tener, un proyecto, de desenvolvimiento, de 2007, a 2013, y, como decimos, iba a tener, cinco líneas, he citado cuatro, he citado cuatro, porque, la quinta línea, es lo único, que queda, hecho, que es, el funicular, del río, de la pila, sí, en donde, componía, el señor, Juan Carlos Calderón, que, en un conversatorio, tenemos ahí, hablando, de, Eurovisión, y, de, el año, 1973, el último, del viejo, modelo, de Eurovisión, con, eres tú, de mocedades, con letra, de Juan Carlos Calderón, al año siguiente, es cuando, cambió el modelo, de Eurovisión, y llegó, Waterloo, Abba, para, cambiar, el registro, completamente, de, hacer el parteaguaste, antes, de la era, de las orquestas, y, después de las, era, de las orquestas, pero bueno, ciertamente, ese funicular, del río de la pila, es, el único, elemento, que ha sobrevivido, de este plan, y, fructuosamente, fracasado, del partido popular, como legado, de transporte, en esta, bella ciudad, de Santander, y por lo tanto, ciertamente, la memoria, ha de ser completa, para poder, tener perspectiva, de futuro, y sin más, queridos patitos, es que ricasco, acud, probad, y, Betty Gelpeano